Me voy a olvidar mi amor, me voy a olvidar mi amor Si con fuerza te amé, así también me olvidaré Amores que un día se han marchitado, que solo han quedado ruinas de un amor Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz La vida es así, ¿qué puedo yo hacer? Si con fuerza te amé, así también te olvidaré Estoy muy dolido, porque me dejaste Pero he decidido, te voy a olvidar Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz La vida es así, la vida es así, te puedo yo hacer Si con fuerza te amé, así también te olvidaré Estoy muy dolido, porque me has dejado Pero he decidido, te voy a olvidar Estoy muy dolido, estoy muy dolido, porque me has dejado Pero he decidido, te voy a olvidar Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz Ya verás, ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz Ya verás, ya verás como te olvido, yo sin ti, yo sin ti también puedo ser feliz